Hombres y mujeres, adolescentes, adultos y personas mayores, no solo ciclistas profesionales, sino en general, se reunieron en San Martín y en Rivadavia para reclamar por inseguridad. Bueno, los distintos grupos que salimos nos pusimos a charlar, convocamos y nos convocamos en esto. La intención es presentarle un petitorio acá al comisario, que posteriormente lo vamos a acercar a la regional, al comisario zonal, el señor Pedicieri. Y en el mismo sentido, los amigos ciclistas de Rivadavia están haciendo lo mismo y presentando el mismo petitorio en la comisaría de Rivadavia. Rondas, no pedimos que anden atrás de nosotros, pero por lo menos ciertos rondines que hagan que pueda ayudar a dispersar un poco a los delincuentes que están atrás de los rodados de la bicicleta y que no solamente han robado bicicleta. Habían presentado denuncias alertando sobre la situación que se viene presentando en zonas específicas, fundamentalmente en la Ruta 7 desde Eva Perón hasta Robert. Sin embargo, dos hechos rebalsaron la paciencia. Una mujer fue apuñalada y un hombre recibió martillazos para robarles las bicicletas. Dos personas y vinieron y no alcancé ni a moverme, me pegaron un martillazo en la cabeza y sacaron la bicicleta. Si no vengo con mi nieto y hay algunos que me defendieron, capaz que me siguen pegando con el martillo. Varios habían hecho denuncias también de que habían robos por ahí. Desde la comisaría aclararon que han llegado a un consenso para elaborar un circuito seguro. Se consensuó y se llegó a que vamos a programar un circuito fijo, con horario fijo, para que sea un circuito seguro y que ellos puedan desarrollar esta actividad del ciclismo que se hace en la zona este.